Hola Jerónimo, soy Diana de la Fundación Multipolar, te llamamos para decirte que realmente apreciamos tu continuo apoyo y el impacto que estás generando en la vida de cientos de personas. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien, muy bien, gracias. ¿Vos cómo estás? Me alegro mucho de escuchar que estás muy bien Jerónimo, yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Hoy me encantaría contarte sobre nuestro proyecto Construyendo Futuros en el que acompañamos a personas sin hogar paso a paso, con capacitación y apoyo individual para que puedan salir adelante a través de un trabajo digno. ¿Habías oído hablar de él? No, la verdad que no, no estoy muy seguro, ¿me querés contar un poquito más? Por supuesto Jerónimo, me encanta que preguntes. Construyendo Futuros es una nueva etapa muy emocionante para nuestra organización y misión. Finalmente logramos reunir a todos los actores necesarios para hacer que el sistema funcione de punta a punta. Como sabes, nos enfocamos en ayudar a personas en situación de calle, mientras que una docena de socios increíbles aportan su experiencia en lo que mejor saben hacer, educación y oportunidades de trabajo reales. En la práctica esto significa que estamos operando dos centros de formación para el empleo, uno en Gualeguaychú y otro en Villa Urquiza, donde ofrecemos terapias y talleres para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y prepararse para el trabajo. ¿Qué te parece este enfoque integral para abordar la situación de calle? Wow, la verdad parece, se escucha muy poderoso, que interesante, te agradezco que lo compartas. Me alegra mucho que te parezca interesante Jerónimo, tu entusiasmo es muy valioso para nosotros, sabemos de tu compromiso y estamos profundamente agradecidos por cada centavo que has donado. Tus contribuciones han sido cruciales para llegar a este punto, te gustaría apoyar aún más este proyecto, nos encantaría que consideres aumentar tu donación mensual. Cada aporte adicional, sin importar su tamaño, es clave para construir futuros más brillantes para quienes más lo necesitan. ¿Te gustaría aumentar tu donación en un dólar más por día? Un dólar más por día, no podría ser otro valor, me interesa apoyar, pero no sé si estoy en condiciones de hacerlo con esa dimensión. Entiendo completamente Jerónimo, agradecemos mucho tu interés en seguir apoyando y tu honestidad sobre tu situación. Cada contribución, sin importar su tamaño, es valiosa para nosotros. ¿Qué te parecería si consideramos un aumento más pequeño que se ajuste mejor a tus posibilidades actuales? Por ejemplo, si podrías aumentar tu donación en 5 o 10 dólares por mes, incluso un pequeño incremento puede tener un gran impacto en nuestros programas. Suena mucho mejor, la verdad. Me gustaría poder apoyar entonces por ahí con 10 dólares más por mes, por favor. Eso es maravilloso, Jerónimo. Realmente apreciamos tu generosidad y compromiso con nuestra causa. Un aumento de 10 dólares mensuales tendrá un impacto significativo en nuestros programas y en las vidas de las personas que ayudamos. Actualizaremos tus datos para reflejar este nuevo monto de donación y te enviaremos un correo electrónico de confirmación en breve. Tu apoyo adicional nos ayudará a fortalecer nuestros centros de formación para el empleo y a brindar más oportunidades a quienes más lo necesitan. Sí, claro. Por favor, me encantaría poder recibir esa información. Excelente, Jerónimo. Me alegra mucho tu interés en mantenerte informado sobre el impacto de tu generosidad. Nos aseguraremos de enviarte actualizaciones regulares sobre cómo tu donación está ayudando específicamente en el proyecto Construyendo Futuros. Podrás ver de primera mano cómo tu apoyo contribuye a transformar vidas a través de la formación y las oportunidades laborales. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre nuestros proyectos o sobre cómo puedes involucrarte más allá de tu donación? Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas. Sos muy amable, Diana. Yo creo que me respondiste varias dudas. Te agradezco mucho la llamada y el trabajo que están haciendo. Estoy muy orgulloso de poder acompañarles. Jerónimo, no tienes idea de lo mucho que significa para nosotros escuchar eso. Tu orgullo y compromiso son el motor que nos impulsa a seguir adelante cada día. Gracias a personas como vos, podemos continuar transformando vidas y construyendo un futuro mejor para quienes más lo necesitan. Te agradezco enormemente por tu tiempo hoy, por tu generosidad al aumentar tu donación y por tu interés en mantenerte informado sobre nuestro trabajo. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Si en algún momento tienes más preguntas o quieres saber cómo involucrarte aún más, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para vos. Que tengas un excelente día, Jerónimo. Nuevamente, gracias por ser parte fundamental de la Fundación Multipolar y por ayudarnos a construir futuros más brillantes. Gracias a vos. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, Jerónimo. Que tengas un hermoso día a vos también. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para las personas a las que ayudamos. Cuídate mucho y no dudes en contactarnos si necesitas algo.